Música Domingo Corrales montado a caballo Miraba sus propiedades Era hombre ranchero de mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba a caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo en una aventura? Domingo Corrales la vida perdiera Música Domingo Corrales andaba borracho La fiesta se celebraba Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba Música La reina del pueblo Llamada Gardenia Al verla le había gustado Música Y sujo robarla Con pistola en mano En ancas de su caballo Música Pero en un barranco Música Cuando iban corriendo Música Se fueron cayendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con toro y caballo Música Música